Bienvenido a nuestro canal, donde recopilamos y presentamos los acontecimientos más candentes con respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia. La guerra en el territorio de Ucrania continúa con toda su realidad. A pesar de las adversas condiciones meteorológicas, cientos de miles de personas han perdido la vida en la guerra, que ha dejado atrás su primer año. Mientras que la mayor parte de las ciudades ucranianas se vuelven inhabitables, los invasores rusos se están preparando para las provocaciones de la integridad territorial que los soldados ucranianos están tratando de restaurar. El comando del Estado Mayor de Ucrania dijo en un comunicado en los canales de las redes sociales que las tropas rusas se están preparando para posibles provocaciones en el año de su ataque total. La continuación de la declaración dice, equipo militar con mano de obra en el área fronteriza con la región de Chernyiv, sin marcas de identificación y vestidos con uniformes de píxeles, similares a los uniformes de las unidades militares ucranianas. Según el Comando Operativo del Norte, mientras que las unidades militares ucranianas tenían el control de la situación, a diferencia de las fuerzas rusas, nunca recurrieron a las provocaciones y nunca persiguieron tal objetivo. Por otro lado, el presidente ruso, Vladimir Putin, instruyó hoy al servicio de contrainteligencia del FSB para que presione a los rusos que se oponen a él. Vladimir Putin, que no desistió de esta iniciativa bélica, que provocó la muerte de cientos de miles de personas y tras tono con acento agudo el equilibrio social y económico del mundo, se dirigía al Colegio de la Organización de Seguridad en Moscú. Es necesario detectar y detener las actividades ilegales de quienes intentan dividir y debilitar nuestra sociedad. El separatismo, el nacionalismo, el neonazismo y la xenofobia se utilizan como armas. Putin también instó al Servicio de Seguridad Interna a intensificar sus actividades para contrarrestar el creciente espionaje contra Rusia por parte de Ucrania y Occidente. En una conversación con funcionarios, Putin dijo que el FSB debería detener la entrada de «grupos de sabotaje» a Rusia desde Ucrania, aumentar la protección de la infraestructura y evitar que los servicios de seguridad occidentales resuciten células dentro de Rusia a las que llama terroristas o extremistas. Es necesario detectar y reprimir las actividades ilegales de aquellos que intentan dividir y debilitar nuestra sociedad, dijo Putin, quien dirigió el FSB antes de convertirse en primer ministro y luego presidente de Rusia. Los servicios de inteligencia occidentales tradicionalmente siempre han estado activos en Rusia y ahora nos han enviado personal adicional, recursos técnicos y de otro tipo. Debemos responder en consecuencia, añadió, instruyó al FSB para evitar el flujo ilegal de armas a Rusia y fortalecer la seguridad en cuatro regiones de Ucrania que Moscú afirma estar parcialmente ocupadas y reclamadas como propias. Putin dijo que el FSB debería fortalecer todas las actividades de contrainteligencia. Al enfatizar la importancia del secreto de las últimas armas y equipos rusos, dijo, los sistemas de control de nuestro ejército y las estructuras policiales, la información importante sobre las organizaciones de la industria de defensa, las tecnologías críticas y los datos personales deben protegerse de manera confiable. El presidente no mencionó ninguna falla de inteligencia específica, pero sus comentarios insinuaron preocupaciones sobre posibles vulnerabilidades de seguridad. Desde que lanzó su invasión a Ucrania, Rusia ha sido testigo de ataques con aviones no tripulados en su territorio, piratería de medios progubernamentales y el asesinato de la hija de un destacado nacionalista por apoyar la guerra en agosto pasado. Los activistas afirman que han llevado a cabo decenas de ataques a la infraestructura ferroviaria con el objetivo de interrumpir el tráfico militar. Los detalles son difíciles de confirmar, pero el FSB dijo este mes que arrestó a tres rusos involucrados en «actos terroristas» en la infraestructura ferroviaria en la región de los Urales. En el último ejemplo de interrupción cibernética, el Ministerio de Emergencias dijo el martes que los piratas informáticos provocaron que las emisoras regionales emitieran advertencias falsas diciéndoles a las personas que se escondieran en búnkeres. Ucrania dijo hoy que la situación alrededor de la ciudad sitiada de Bakhmet era, extremadamente tensa, ya que las fuerzas de Vladimir Putin intensificaron los ataques para rodear a las tropas ucranianas. Rusia está tratando de cortar las líneas de suministro a la ciudad, que fue escenario de algunos de los conflictos más difíciles de la guerra, y obligarlos a rendirse o retirarse. Esto le daría a Putin su primera gran victoria en más de seis meses y allanaría el camino para la captura de los últimos centros urbanos que quedan en la región de Donetsk. A pesar de las pérdidas significativas, el enemigo ha desplegado las unidades ofensivas más preparadas de Wagner, que están tratando de romper las defensas de nuestras tropas y rodear la ciudad, dijo el coronel general ucraniano Oleksandr Zyrsky en una plataforma de mensajería militar. El ejército ucraniano dijo anteriormente que Rusia reforzó sus fuerzas en la región de Bakhmet y bombardeó asentamientos alrededor de la ciudad. En los últimos días, nuestras tropas han repelido más de 60 ataques enemigos, dijo el comunicado más temprano ese día. El analista militar ucraniano Oleksandr Tachedanov dijo que las fuerzas rusas abrieron una brecha entre estas aldeas mientras intentaban bloquear el camino a Chasivyar hacia el oeste. La parte sur de Bakhmet es la única área que puede definirse como bajo control ucraniano. La situación en todos los demás distritos es impredecible, dijo, y agregó, es imposible decir dónde está la línea del frente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Selenksy, dijo ayer que la situación en la ciudad se está volviendo cada vez más compleja. El enemigo está destruyendo constantemente todo lo que pueda usarse para proteger nuestras posiciones, dijo, llamando a sus soldados allí, verdaderos héroes. Los analistas dicen que la victoria de Moscú sobre la ciudad será principalmente simbólica, ya que la ciudad minera de sal tiene poco valor estratégico. Mientras tanto, los soldados ucranianos en la región de Donetsk están atrapados en trincheras fangosas después de que el aire cálido derritiera el suelo helado. Ambos lados se quedan en su lugar porque, como ven, la primavera significa barro. Por lo tanto, es imposible avanzar, dijo. El deshielo primaveral, conocido como Rasputitsa, que convierte las carreteras en ríos y los campos en pantanos, tiene un historial de arruinar los movimientos del ejército en Ucrania y el oeste de Rusia. Un grupo de medios digitales vio varios vehículos militares atrapados en el barro. En una trinchera en Zigzag, el comandante de pelotón Volodymyr, de 25 años, dijo que sus hombres estaban listos para operar en cualquier condición climática. Cuando se nos da un objetivo, significa que debemos destruirlo. Ucrania y sus aliados dicen que Rusia, reforzada por cientos de miles de soldados, ha intensificado su ofensiva en el frente oriental, pero a un alto precio. Hay guerras brutales en marcha. El comando está haciendo todo lo que está a su alcance para detener el avance del enemigo desde nuestro territorio, dijo a la televisión ucraniana Serych Ereveshi, portavoz del comando militar del este de Ucrania. Rusia dijo que sus fuerzas destruyeron un depósito de municiones ucranianos cerca de Bakhmet y derribaron cohetes fabricados en Estados Unidos y drones ucranianos. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que Estados Unidos está planeando una provocación en Ucrania usando químicos tóxicos. Mientras tanto, la secretaria del Tesoro de EEE, Janet Yellen, se convirtió en el último alto funcionario occidental en visitar la capital ucraniana y prometió ayuda y más medidas para aislar a Rusia después de conversaciones con Zelensky y otros funcionarios. El presidente Joe Biden fue allí hace una semana para celebrar el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Estados Unidos apoyará a Ucrania sin importar cuánto tiempo tome, dijo Yellen al primer ministro ucraniano, Denis Shemayhal, rodeada de sacos de arena en la oficina de su gabinete. Yellen anunció la transferencia de los primeros 1.250 millones de dólares del último tramo de 9.900 millones de dólares de ayuda económica estadounidense y visitó una escuela donde los salarios de los maestros se pagan con apoyo estadounidense. También apoyó la finalización de un programa totalmente financiado para Ucrania con el Fondo Monetario Internacional para fines de marzo. Las fuerzas ucranianas se han centrado principalmente en mantener posiciones defensivas en las últimas semanas, pero se espera que intenten un contraataque con nuevas armas de Occidente más adelante este año. Zelensky volvió a presionar por los aviones de combate F-16, que sus aliados occidentales se mostraban reacios a suministrar. «Cuando se elimine por completo el tabú de la aviación en nuestras relaciones con nuestros socios, podremos proteger completamente nuestros cielos», dijo Zelensky en una charla de radio nocturna. El aniversario de la invasión vio a ambos bandos intentar tomar decisiones para el segundo año de la guerra. Putin pronunció un discurso en el que declaró que abandonó el último acuerdo de control de armas nucleares restante con los Estados Unidos, pero no hizo ningún intento significativo para cambiar el rumbo de la guerra. Biden, quien viajó a Kiev y pronunció su propio discurso histórico en Varsovia, lo eclipsó. Las tropas ucranianas, superadas en número, repelieron la ofensiva de Rusia destinada a capturar la capital al principio de la guerra y luego recuperaron un territorio importante. Rusia todavía ocupa alrededor de una quinta parte de Ucrania, que afirma haber anexado. Gracias por mirarnos.